Bueno, hijos, vamos a seguir con los episodios. Vamos a hablar con este viejo. No sé qué va a hacer con mi cuchillo, la verdad. Porque no tengo mi cuchillo. Yo también estoy herido. Ahora, no me acuerdo dónde chucha estaba. Cuarto oscuro. Tengo que ir al depósito de seguridad, si no me equivoco. Sala de Operaciones. Sala de Registros. A ver, no he entrado ahí. Sala de Perceda, Sala de Lavado, Centro de Vigilancia. Concepción. Creo que... creo... Creo que es este, oigan. Estoy herido, o sea... Ah, ese es el otro lado. Ya entiendo. Vamos a usar, pero no queremos que se metan. Ese es Trevor, no lo voy a poder abrir. Y si mal no me equivoco, aquí debería... Esta también tengo que cerrarla, pero no tengo madera todavía. No hay nada, o sea... No hay nada, o sea... Si hay que cortarlo con algo. Nosotros nos metimos por acá. Y llegamos acá. Esa es una oficina. Y está acá. Es Sala de Registros, ya. Ok. Y para allá, nada. Pero para allá... Esta es la otra. Ah, aquí es. Igual nos falta un botón. Otra hay. . La. Está... No, no. Si. Y para volvernos hay que... es por acá. Ahora para llegar a donde está esa otra hueá. Esa es una. La entrada supuestamente era esto, pero ¿cómo llego? O sea, la pregunta es ¿cómo llego al otro lado? O sea... La chica está afuera y esa es nuestra misión principal en este momento. O sea, bueno, en realidad son las medallas, pero... No le puedo hablar, ¿no? No me deja. Esta ya sí se puede usar acá. Verga, me asusté. ¡Peligro, peligro! Me van a matar. Me van a matar, me van a matar. Me van a matar. Les dije. Bueno, grabé antes, así que... Salvé, pero... Eh... ¿Qué les puedo decir, güey? Está bien, pendejo. Eran dos, ni siquiera uno, o sea... Eran dos, güey. En este cuarto de acá. Y... O sea, yo creo que puedo pasar, pero necesito primero matarlo, o sea... Eran dos, no. La regla. Que asco, güaron. No sé si está bien que me gaste las balas, la verdad. O sea, no creo que esté bien, pero... No sé, la verdad. No me jodas. Te disparé dos veces. No, no dos veces. Te paré más de dos veces. Ese es el tema. Es que no sabes... No sabes, no sabes qué verga. Te va, me va a matar, me va a matar. Puta su madre, hijo de la puta su madre. Hijo de la puta su madre, güaron. Dos veces, güaron. Ya no sabes si es que está vivo o está muerto. Es como que... Tienes que reventar el cerebro y a veces no revienta el cerebro. Ay, no sé qué verga, güaron. Está haciendo un calor de mierda en Chile, güaron. Se lo juro. Algo hay acá, vamos a ver. Ahora, no la dejan salir del cuarto, fíjense. F***. Ok, eso fue muy bueno. ¿Cómo hago eso más seguido, güaron? ¿Cómo hago eso, güaron? ¿Cómo hago eso, güaron? Bueno, le reventé el cerebro dos veces. No sé, güaron. No sé cómo hago eso, la verdad. Un cuchillo. Un cuchillo. Eso es bueno. Con eso podría sacar... La otra mierda, güaron. Con esto, aunque sea... Con un cuchillo, aunque sea sé que lo voy a matar, güaron. Por último, le corto las piernas y ya... Sé que no va a poder caminar. Es más fácil. O sea, aunque sea gasto menos balas, ¿me entienden? O sea, aunque sea gasto menos balas, ¿me entienden? O sea, aunque sea... Aunque sea... O sea, acaso... O sea... Ya saben. Un palo... Ay, se me rompe el cuchillo. Qué hijo de la concha. Acuérdense que yo entré... O sea, yo lo vi esto desde arriba, no lo vi desde abajo. Qué hijo. Verga, me asusté. Me asusté mucho. Me asusté mucho, güey. Y aquí, pues... Tengo que poner esa mierda ahí, pero no creo que pueda. No creo que pueda correrlo completamente desde la zona de allá. No creo que pueda correrlo completamente desde la zona de allá. Puedo correrlo para acá. Pero no puedo correrlo... Pero no puedo colocarlo ahí. No sé... Está difícil. Ok, acá está la segunda medalla. Mapan, planta, subcomisaría. Ok. Y aquí, eso está acá. Creo que está en el primer bosquejo. Creo que está en el primer bosquejo. Pescado, escorpión, jarro de agua. Pescado. Pescado. Escorpión. Carro de agua. Ya tenemos dos. Y acá hay algo. Libro rojo. ¿Y qué será esta hueá? Examinar. Esto es artístico. Un trozo de plástico con forma de libro. Parece que en algún punto estuvo unido a una mano. Ah, por la marca que tiene. ¿O no? Idea. Ahora, ¿cómo le reventé la cabeza a esos tipos de un balazo? No lo sé. Voy a grabar porque la verdad que... Igual estoy bien. Más allá de que estoy herido porque estoy herido. Estoy bien. Tengo un spread ahí. Podría usar un spread, pero para qué. Supuestamente tengo que desacabar a la chica. Esta de ella, pero no sé cómo llegar. Así que... Guardar. Guardar. Y yo tenía... La hueá... Voy a llevar un spread, pero... Yo tenía la hueá esta del... La hueá esta de aquí... Creo que era. ¿Cuál era? Era... Dos pólvoras. Municiones, pistolas, cartuchos. Dos... O sea, dos pólvoras equivalen a un cartucho de pistola. O sea... Podría... Tengo... O sea... Tengo... Tengo para sacar uno. Con... Con binario, diría, ¿no? Y tenemos cartucho de pistola. Bastante simple. Ya, bueno. No voy a grabarlo. Voy a dejar ahí. Eh... Ahora... Como... Como no preste atención... A tanto lo que me estaba diciendo el tipejo... Porque no preste atención. Eh... 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 Ejem... ... Solamente nos falta una... Una de las estructuras. Pero no pongo a hablar con él tampoco... Bueno y acá Está la caja Hay dos cajas fuertes que yo no he podido abrir Que no sé Todavía que es lo que voy a Nada de eso me va a ayudar a abrir la caja O sea como que lo único que pienso Que podría ahora tener razón O uso razón la verdad Es como que ir para acá Sala de arte Colección privada Sala de espera Salida de emergencia O sea es como que Es como que creo que lo único Donde creo que hay que ir ahora No estoy seguro pero Creo Ya no me deja entrar Tengo un cuchillo bien rotillo No sé No sé por dónde tengo que ir ahora La verdad Se lo juro O sea Se la planta uno Se la planta dos Y esa es la planta tres No sé bueno Tal vez Tal vez ir a la barricada explosiva Y sacar la agua con el cuchillo que tengo Es como lo único que se me puede ocurrir Por el momento Por lo menos con la madera no van a entrar Es un calor de mierda Es un calor de mierda No les miento Creo que la única forma de sacar ese explosivo Es con Con este cuchillo que tengo Ay fíjense que Uff No lo había visto Igual le reventé la cabeza No sé Y ahí hay una puerta Prefiero mil veces A no puedo Ojo No puedo Ojo No puedo Por acá Por acá Definitivamente Ahora No darme toda la vuelta Creo que Es lo más útil Ahora Si lo vemos Es que esto es lo único que hay No hay más Almería Oficina Almacén A la espera O sea No Aquí no es O sea No siento que sea acá Ahora La idea sería juntar Esos Esas Mierdas Para poder llegar Al lado de allá Pero No tengo No tengo nada Como para poder Hacer eso Así que nada Hijos Eso va a ser Por el día de hoy La verdad Puedo dejarlo aquí Ah Pero puedo ordenarlo Ya Así se puede Pero necesito Algo más Porque no tengo Si no bajo Necesito Algún palo De alguna gata Para poder bajar eso De ahí Si no lo bajo No voy a poder hacer nada Así que hijos Lo dejo hasta acá Cuídense Suscríbanse Y Lo dejo Lo dejo